Nosotros queremos una Argentina desde el Frente para la Victoria, con nuestra presidenta, con nuestro gobernador, que siga devolviendo derechos a los argentinos. Queremos más programas Conectar Igualdad, más jubilados incluidos al sistema previsional, más alumnos en nuestras escuelas, ahí veo docentes, y la verdad que ver cómo trabajamos esta matriz de inversión en materia de proyectos de futuro, porque hoy que estamos en tiempo de elecciones, déjenme hacerles unas pequeñas reflexiones. Cuando nosotros hablamos de seguridad y hoy vemos con éxito esta fuerza institucional, como es Gendarmería Nacional, con estos héroes que vienen solidarios, como es la enorme mayoría de los argentinos, no nos dejemos engañar a veces por algún titular de un diario o de algún medio de comunicación masivo, monopólico, que cree que todo está mal en la Argentina, que es la Argentina del desánimo. Son las pequeñas minorías las que no quieren que le vaya bien a la Argentina. Somos la mayoría de nosotros que con gana, con coraje, con entusiasmo, como hacen estos más de 5.000 gendarmes en la provincia de Buenos Aires, quieren que a la patria le vaya bien, que al otro le vaya bien, como dice nuestra Presidenta. Somos un equipo de gobierno que tiene muy en claro cuál es el trabajo y la responsabilidad de cada uno de nosotros. Ahora más que nunca, seguir trabajando para seguirle devolviendo derechos, para seguir dándole oportunidades, igualar oportunidades a nuestros jóvenes, a nuestros jubilados, a nuestros docentes. Por eso, hoy acá, con Raúl Otacén, Merlo, siguiendo incorporando logística, patrullas, elementos de seguridad, este segundo programa sentinela que el Gobierno Nacional puso en el conurbano bonaerense, que está dando grandes resultados. ¿Se ha pedido más responsabilidad a la justicia? Por supuesto, creemos que todos debemos poner lo mejor de cada uno de cara a la sociedad y no de espalda a la agenda cotidiana de los vecinos. Nosotros creemos que, como Intendente, estamos haciendo un gran aporte, una gran responsabilidad con los foros de participación, con los centros comerciales, no sólo aportando material humano, sino gran inversión en materia municipal, lo que tiene que ver en la construcción de nuestras propias fuerzas, en nuestros municipios. También lo está haciendo la Provincia de Buenos Aires, con la inversión, con material humano, con la descentralización de la Escuela Bucetich, con los egresados. Y también lo está haciendo el Gobierno de la Nación, a través de un problema tan importante como la seguridad en el conurbano y en la Provincia de Buenos Aires. Pretendemos que a través de los legisladores también construyamos leyes para darle mayor seguridad a los bonaerenses, pero también pretendemos que la justicia actúe con todo el rigor de la ley.